Paz Para que reciba la bendición Yo sé que todos ustedes van a recibir la bendición de Dios Porque de aquí vamos a enviar la bendición En Cristo Jesús Señor, muestro Bendigan a todos los que cumple el año Y lo bendecimos Padre, en el nombre de Jesús Venimos adelante de tu presencia Dándote gracias por tu amor y tu misericordia Gracias Dios mío Por tu palabra que hemos escuchado Ayúdanos Dios mío A no solamente ser oídor de ella Sino hacedor de ella también Señor bendice a todos mis hermanos Que tu plenario hoy día Dios mío, aleluya Señor, di a tu congregación Dios mío Queremos que tú nos bendiga más y más Dios mío en tu camino Padre, que tu Espíritu Santo Nos alumbre, que tu Espíritu Santo Oh Dios mío nos guíe A toda bendición Dios mío El Salmita te dijo Padre, no quite de mí tu Santo Espíritu Oh Dios mío Oh Dios mío Que tu Espíritu Santo Dios mío Sea poder de nosotros Y que nos guíe Por todo buen camino Padre mío Señor, sabemos Dios mío Que tú nos abrigas con tu abrigo Padre Santo Que tú nos protege Dios mío Que tú ángeles Que tus ángeles Acampan La veinticuatro horas del día Sabemos Dios mío Que el que te busca Te encuentra Sabemos Padre Santo Que estas palabras Sonrepan A nuestra vida Dios mío Señor Bendice tu cuerpo Señor Nos vamos a retirar De este lugar Pero jamás De la presencia tuya Nos retiramos Gracias Por Señor Con la bendición Del Padre Del Hijo Y la comunión De tu Santo Espíritu Porque en el nombre De Jesús Todos te lo pedimos Amén Amén Sea todo